Bueno, creo que ya estoy grabando ¿Cómo me muevo? Ah, esto se ve fuerte Bueno, ya, así Es entrenamiento ahí ¿Entrenamiento? Wow ¿Cómo me muevo? Eh, con el E quitas entrenamiento Con el Spacebar saltas Y apagas La linterna con el click derecho ¿Con el click derecho? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Eh? ¿Por qué no puedo cruzar? Picale Bueno, creo que ya está No, esto no es bueno Nomás asusten pendejos No, no te subes Cáete ¿Cómo corro? Ah, con el mismo, con el chip Es que, ¿ya has jugado? Yo nunca he jugado a este juego Y, y no me gusta como soy Yo, bueno, me asusten siempre me pico block maya Es que, por aquí Bueno, a ver Ahorita lo piqué dos veces Creo que, creo que ya está ¿Dónde está el camino? No sé Búscalo, yo también me ayuden a encontrarlo Porque si sigo el camino siempre encuentro lo que quiero ¿Qué tan filosofía tienes? El camino, aquí está Ahí está, ahí está A ver, vamos a seguir el camino Mejor voltear el cielo y siga el camino de las estrellas No, cállate ¿Hay un camino? No No, no Es bueno, es que ese es el camino Pero de tierra ¿Ya te saliste? Puta verga Eh, ¿está insensible esta cosa? ¡Aaah! El cabrón Ah, yo te lo espantaste más tú que no A ver ¡Mantaron al árbol! ¡Insensible! Lo decía a la señora A la señora de los árboles A la señora de los árboles A la señora de los árboles Estaba cayendo ¡Ay! Ya lo agarraste Ay, no puede ser No, 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 no Tus pies lo agarran Abajo y lo has esperado de ti Soy una música de ¡Ada! 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 No soy nada de este lado Entre comillas es como un tipo coro genical No No lo definiría de esa manera ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Sonó algo cuando aparece esa foto Sí Sí Eh, ¿le quito esto o qué? No, no, no No, puñetas Si quitas eso o me quitas Me cortas el audio ¿En serio? Sí, puñetas ¿Ese es el del audio? No ¿Dónde estoy? ¿Por dónde debo de ir? ¿Y a dónde voy? ¡Oh! Aquí hay otra ¡Oh, no! Ya se ve más rápido ¡Oh, no, no, no! ¿Te digo? ¿El camino para llegar a la casa de los teletubbies? Sí Si sigo el camino siempre llego a donde quiero ir Excepto te armas que hicieras acá ¿Ahora? ¿Por qué? No sé ¿Quieres ir? Mmm, bueno Ay, wey ¿Están tontos o qué? ¿Me quieren matar? ¿Tarado? ¿Tengo que ser tonto de juego? Tengo un chingo de ganas de estornudar Es lo que tengo ganas de saber Ay, si estornudo encima de la pantalla No, estornudad en otra parte Es que... Ah, tengo ganas de estornudar ¿De qué lado? Jajaja 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 A ver, ya Jajaja Ay, creo que ya se fueron las ganas Ahí está Ahí vienen Jajaja A ver Se oyen unos... Mira ¿Qué? Ah, aquí hay otro pie Ay, wey Quítate Tinky Winky Jajaja ¿Y ahora qué? ¿Dónde? Ay, 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 ay Ya no hay que ir No hay malo aquí Ay, ay Ya no caigo desde tu mismo trapa Tarado ¿Y ahora? ¿Dónde? Yo me subí a esa montaña Jajaja Si, yo me toco el agua Ah, ve el agua así, ve el agua así suene ya ¿Me voy? ¿Me puedo bañar? Me voy a perder, ¿no? Si me meto el agua me pierdo ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! 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 Tarados ¿Por qué me hacen esto? Jajaja A ver Jajaja ¿Me estás siguiendo? ¿Si veo? Jajaja Yo me subí a la montaña ¿Si viste? Jajaja No... 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 No he visto los videos Ah, si... Lo estaba persiguiendo por arriba Se siguió también A ver... ¿Y ahora? ¿Tengo que seguir el camino, wey? Yo iría a ver un mapa No, debes seguir por el camino ¿Por aquí? Creo que me estoy regresando Pero ese camino te llevó al... Te llevó al mar Si... El camino... Te llevó al agua ese también ¿Llevó al agua ese? ¿Eh? Ese camino te llevó al agua Ah... Pero al revés No... ¿Hacia donde vas? Te llevó al agua No... Ahorita... Si... No, tarado Fíjate ¿Cómo me va a volver a llevar? No, llegas al agua No... Estoy nervioso... Estoy nervioso... Estoy nervioso... Si quieren asustarme... No lo lograrán... No lo lograrán... No lo lograrán... No lo lograrán... Yo tengo... Pulmones de acero... Ajá... No sé que puedo gritar todo así... ¡Tus pies! ¿Y ahora el camino dónde está? ¿En atrás? ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada... Corre... Corre, 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 corre... Se está regresando... No... No me estoy regresando... Si... Bueno, me voy a salir de camino... Es lo que voy a hacer... Creo que por aquí sería una buena idea... ¿Tú irías por aquí Ray? No... ¿Por qué? Si estuvieras en un bosque perdido... ¿Qué harías? ¿Qué hago en el camino? ¡Bailar! ¿Bailar? ¡Pup! 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 Mira, ahí hay un... Ahí hay algo... Creo que lo mismo está haciendo el mono... Está bailando... Mira sus pies... ¿Qué? ¡Aquí no hay nada! ¿Qué onda? Sigue el camino... ¡Pup! Pero ya no hay a... ¿No hay camino aquí? ¡Uy! ¿Qué? Qué pedo, aquí no hay nada Aquí no hay nada, vato O sea, si me quieren asustar Que venga alguien y me diga Que me diga Estoy embarazada, eso me asusta Eso sí me asusta ¿Y luego qué? Sigue el camino Para encontrar las tubipapillas ¿Son tubipapillas? No ¿Por aquí? ¡Oye! Sí Hombre, soy un genio Voy a ganar, no sé Voy a ganar Tengo que ganar esto Si Vieras Lo mismo que hoy Yo te daría un beso Vuelve al camino Espera, ¿dónde está el camino? Ahí está No, atrás, atrás Escucha, lo escucho, lo escucho Lo escucho, escucho, escucho Escucha el De la casa Creo que está por acá No 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 te pierdas ese camino Espérate, güey Ahí está la casa Ah, sabía que lo escuchaba La casa de los teletavis Teletavis ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué puedes hacer ahí? Centrar ¿A usted? Ahí está la entrada Ahí está, claro Oh Dios, tengo que correr Qué bonito aspirador Qué bonito aspirador Me importa poco Si me quedo mucho tiempo aquí Muy bien Sí, lo más probable ¿Qué pedo? ¿Y ahora? Con esa casa era caliente y confortable Puedes quedarte y ir ahí No, no Paso ¿Y ahora? ¿Por aquí? Espera ¿Es por aquí? No sé Quédate parado y da vueltas en círculos Esa es una buena idea Oh, oh, no era por ahí No era por ahí No, 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 no era por aquí No era No me digas Que me amas Porque yo no te amo Cuidado Cuidado Si Chelo Homs estuviera aquí Me ayudaría a encontrar las Tuvi patillas Tuvi patillas ¿Patillas? Sí Tuvita Los pies del Creo que me atoré Salta ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuántos más clubes? ¿Gritó o no? No, no gritó Pero me asusté ¿No? ¿Te mataba? ¡Ay! Me duele la garganta Sí, regresa para allá Esa es una buena idea No 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 va a ver No va a ver Deberían haber hecho más caminos con cuevas Así para acorralarte Debería Es que güey ¿Por qué rayos? O sea, no entiendo ¿Qué? Te los abro y se mueven Ya mira, ¿viste? ¡Ya sé! Eso es lo que más me da miedo Realmente no tengo interesante Tenerme para ver ¡Ay! El mapa se cortó El mapa Corre ¿Eso es el camino? Hacia la water Este joven le va a asustar Le va a asustar Hola Sí, gracias a usted Sigue comiendo arena Déjalo, está tomando su suelo ¿Ahora para dónde? A ver, tú Dígame No sé Sigue el camino Sigue el camino ¿Derecha? Sí, todo derecho Las arrues mueven Es lo que más me da miedo ¿Todo derecho por la derecha? Sí Ok A ver, mira, mira ¿Dónde? Ajajaja Fíjate los árboles Se mueven ¿Dónde está? Mira ¿Viste qué miedo? Pues yo lo estoy moviendo con esto No Mira, los árboles se mueven solos A ver Ah, el camino Lo encontraste El camino de la escuela A todos nos guiará Oh, puta Puta, 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 puta Lo que me da más miedo Lo que me da más miedo es que se oiga así como que ¿Por dónde, Ray? Sí, está bien, sigue el camino Sigue el camino O sea, el camino es una victoria Oh, no, no Se topa con un árbol Y luego topa con otro Andale, no Quiero jugar cooperativo Tu cara, ¿quieres jugar cooperativo? A ver ¿Por dónde está? ¿Estoy jugar cooperativo? ¿Hay dos? ¿Esos monos? No, nomás uno Pero corre más rápido, creo Ey ¿Por dónde voy? Por el camino Te está saliendo el camino Es que Hay árboles atravesados Pues Nada más Dale la vuelta Te rías, Ray ¿Qué más puedes hacer? Estoy como las hormigas, güey Mira, voltea atrás, atrás Ahí está el micrófono ¿Dónde? ¿Quién es ese? El que te... El que decía la caricatura Me vale verga, güey Me va a atrapar Es que cerca de... Mira, ese Es lo que te iba a decir Ahí hay un micrófono tirado Y hay una... No, no, no La música se hace más tenebrosa Cada vez más La tuveña Arachichi, mamá A ver ¿Dónde está? Por aquí No me estoy regresando, ¿verdad? No sé Pero los árboles te van a atrapar ¿Tú? ¿Tú? ¿Crees eso? ¿Por dónde rayos es? Yo sin el camino me encontré como con 8 Tú y papilla Nada más son 8 Son 10 Son 10 Ay Cabrón Voy a llorar ¡Ey! Ay, güey No me paro a verlo Es por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? No me paro a verlo Eh, ¿dónde está? ¡Ah! 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 Gracias.